Hola chicos y chicas, continuamos con el octavo capítulo de FNAF de Silver Eyes. Dunn gritó un desesperado alto sonido, luchando mientras el conejo tomaba su camiseta, luego su brazo. Dunn sintió un repentino, punzante dolor en su brazo, y una pequeña parte de su mente pensó, lo rompió, me rompió el brazo. Pero el dolor se durmió con el terror, mientras el conejo lo balanceó y lo arrojó contra una puerta del armario, tomando el peso de Dunn tan fácilmente como si fuera un niño. Dunn luchaba por respirar, el brazo del conejo estaba presionando su cuello tan fuerte que cualquier movimiento la horcaba. Justo cuando pensó que estaba por desmayarse, la presión disminuyó, y Dunn respiró con alivio, tomándose su garganta. Luego vino el cuchillo. El conejo sostenía una delgada, plateada cuchilla. Sus grandes, pesadas patas debían ser demasiado grandes, pero Dunn supo mientras miraba hacia abajo que él lo había hecho antes, y fácilmente lo haría otra vez. Dunn gritó otra vez, un chillido extraño. No tenía ninguna esperanza de ser escuchado, solo era un gutural, desesperado ruido. Respiró profundamente y lo hizo de nuevo, un sonido bestial, todo su cuerpo vibrando con él, como si esto pudiera brindar fuerza contra lo que pasó después. El cuchillo entró. Dunn lo sintió atravesar su piel, a través de sus músculos. Sintió muchas cosas que no podría nombrar, y se plantó profundamente en su corazón. Mientras torcía en dolor y terror, el conejo lo acercó, casi en un abrazo. La cabeza de Dunn se relajó, estaba perdiendo la conciencia, y mientras miraba hacia arriba, podía ver dos hileras de dientes sonriendo, horribles y amarillos, el disfraz pelándose en los bordes de la boca. Los dos hoyos lo estaban mirando, eran oscuros y vacíos, pero la criatura se acercó tanto que pudo ver unos ojos mirándolo desde dentro de la máscara. Sostuvo la mirada con Dunn pacientemente. Dunn sintió sus piernas dormirse, su visión nublándose. Quería gritar otra vez. Para soltar de alguna forma su último horror, pero no pudo mover su cara, ni pudo acumular el aliento para gritar. El conejo lo alzó, sosteniendo su peso. Sus ojos fueron lo último que Dunn vio en su vida. Charlie abrió la puerta frontal de su casa, y miró hacia los escalones de enfrente. ¿Vienes? John estaba en el escalón de abajo, mirando la casa. Tembló un poco, y se apresuró a unírsele. Lo siento, dijo tímidamente. Solo tuve un raro sentimiento por un momento. Charlie rió sin humor. ¿Solo por un segundo? Entraron, y John se detuvo otra vez, mirando la habitación frontal como si se hubiese parado en un sitio sagrado, un lugar que ameritaba una pausa humilde. Charlie mordió su lengua, tratando de no ser impaciente. Era como ella se había sentido también. Podría sentirse así ahora si no fuera por la abrumadora sensación de urgencia, la sensación de que la respuesta a todo, la respuesta a cómo traer a Carton de vuelta, estuviese en alguna parte de este lugar. ¿Dónde más podría estar? ¿John? dijo ella. Está bien, entra. Él la sintió, y la siguió por las escaleras al segundo piso. Se detuvo otra vez brevemente, a medio camino, y Charlie vio sus ojos fijos en una mancha oscura que marcaba el suelo de madera de la sala. Está, empezó a decir, frenó, y empezó nuevamente. ¿Está Stanley aquí todavía? Charlie pretendió no notar su pausa. ¿Recuerda su nombre? dijo ella, y sonrió. John se encogió de hombros. ¿Quién no ama a un unicornio mecánico? Sí, él sigue aquí. Todos los juguetes funcionan todavía, vamos. Avanzaron con prisa hasta llegar a su habitación. John se arrodilló junto al unicornio y presionó el botón que lo hacía avanzar, mirando cómo rechinaba mientras avanzaba por la habitación. Charlie escondió una sonrisa detrás de su mano. John miraba concentrado, su rostro serio como si algo muy importante estuviese pasando. Por un momento se veía como se veía varios años atrás, su cabello cayendo sobre su cara, toda su atención fija en Stanley como si nada en el mundo fuera más importante que esta criatura robótica. De repente su atención se desvió y su rostro se encendió mientras señalaba. —¡Tu closet de niña grande! ¡Está abierto! —exclamó, poniéndose de pie y se acercó al más alto de los tres closets, el cual estaba un poco abierto. Empujó la puerta. Luego se asomó para verificar que estaba vacío. —¿Y qué había aquí adentro durante estos años? —preguntó. —No estoy segura —dijo Charlie encogida. —Más o menos recuerdo a tía Jen trayéndome acá en algún punto, pero puedo estar equivocada. Creo que debía estar lleno de ropa que finalmente podía usar cuando crecí. Tía Jen siempre fue ahorrativa. ¿Por qué gastar dinero en nueva ropa si no hay necesidad, cierto? Ella sonrió. John miró brevemente los closets más pequeños, pero los dejó quietos. —Voy a ver si puedo encontrar algún álbum de fotografías o papeles —dijo Charlie. Y asintió ausente mientras Stanley volvía a su puesto inicial. Mientras dejaba la habitación lo escuchó encenderlo otra vez, dándole otra vuelta a la pista. El cuarto que había sido de su padre estaba al lado del suyo, esta vez en la parte trasera de la casa, y tenía muchas ventanas. En verano era muy caliente, y en invierno el frío entraba de forma de una persistente gotera. Pero Charlie sabía sin preguntar por qué lo utilizaba. Desde ahí se podía ver el garaje y su taller. Siempre había tenido sentido para Charlie. Ese era su lugar. Como si una parte de él siempre viviera ahí, y no le gustaba estar lejos de su santuario. Una ola de su sueño llegó a ella por un momento. Ni siquiera una imagen, solo una extraña, evocativa imagen de la memoria. Y frunció el seño. Mirando por la ventana la cerrada, silenciosa puerta del garaje. O tal vez él quería asegurarse de que nada se saliera, pensó. Se alejó de la ventana, moviendo sus hombros arriba y abajo, y sacudiendo sus manos, quitándose esa sensación. Miró alrededor de la habitación. Como el suyo, estaba intacto. No abrió los cajones del mueble. Para lo que sabía, posiblemente seguían llenos con camisetas y medias, limpias y dobladas listas para usarse. Su cama estaba tendida, cubierta con una manta de cuadros que él usaba para taparse desde que la mamá de Charlie se fue. Y nadie podría hacerlo cambiar por lino blanco. Había un largo librero contra una pared. Y aún estaban llenos de libros. Charlie se acercó y empezó a revisar las repisas. Muchos eran libros de texto. Tomos de ingeniería cuyos títulos no significaban nada para Charlie. Y los demás eran de literatura. Una colección que parecía ecléctica para cualquiera que no conociera al hombre. Había libros de biología y anatomía. Algunos de seres humanos y otros de animales. Había libros de la historia del carnaval ambulante y el circo. Había libros del cuidado de los niños, de mitos y leyendas, y sobre patrones y técnicas para coser. Había volúmenes que decían de ser dioses de trucos, de reuniones de acolchadores y sobre equipos de fútbol americano y sus mascotas. En la repisa más alta había montones de carpetas de archivos. Y en el de más abajo no había nada excepto por un libro. Un álbum de fotos. Cubierto con cuero y tan impecable como el tiempo y el polvo permitían. Charlie lo tomó. Y se atoró por un momento. Tal vez muy grande para la repisa en la que estaba. Luego de un momento se soltó. Y ella volvió a su cuarto. Dejando la puerta abierta con la repentina sensación de que si lo cerraba, tal vez nunca volvería a entrar. John estaba sentado en la cama cuando ella volvió. Mirando a Stanley con su cabeza aladeada. —¿Qué? —dijo Charlie. Y él miró hacia arriba, aún pensativo. —Me preguntaba si él ha estado solo —dijo. Y se encogió de hombros. —Tiene a Theodore —dijo Charlie. y señaló al colegio de peruche. Luego sonrió. —Es Ella la que está sola en el armario. Mira. Puso el álbum junto a John en la cama y se puso de pie. Luego giró la rueda que activaba a Ella. Se sentó junto a él y miraron juntos, hipnotizados como niños, mientras la muñeca salía del armario con su limpio vestido, ofreciendo ausentemente té. Ninguno de los dos habló hasta que la puerta detrás de ella se cerró. John aclaró su garganta. —Entonces, ¿qué hay en los libros? —Fotos —dijo Charlie. —No los he visto aún. Cogió uno y lo abrió al azar. La foto de más arriba era de su mamá alzando a un bebé, tal vez de un año de edad. Estaba sosteniendo al niño sobre su cabeza, volándolo como un avión. Su cabeza hacia atrás en medio de una risa, su largo y castaño cabello girando en un arco detrás de ella. Los ojos del bebé estaban bien abiertos, su boca abierta con gusto. John le sonrió. —¿Te ves muy feliz? —dijo. Y ella asintió. —Sí —dijo ella. —Supongo que debía hacerlo. —Si esa soy yo —dijo en su mente. Abrió otra página, donde la única foto era un retrato familiar, posando en su estudio. Estaban vestidos formalmente. El papá de Charlie tenía un traje, su mamá tenía un vestido rosado brillante con adornos que elevaban sus hombros casi hasta sus orejas, y su cabello castaño estaba quieto y plano en su lugar. Cada uno tenía un bebé, uno con un largo vestido blanco y el otro con un traje de marinero, y el corazón de Charlie se detuvo. Junto a ella, escuchó a John tomar un rápido respiro. Ella lo miró con la sensación de que el suelo se partía debajo de ellos. —¿Era real? —dijo ella. —¿No lo imaginé? John no respondió. Solo asintió. Puso una mano sobre su hombro brevemente, y volvieron a ver el álbum de fotos. —Nos veíamos todos muy felices —dijo Charlie suavemente. —Creo que lo eran —dijo John. —Mira, tenías una sonrisa muy graciosa —señaló. —Y Charlie rió. El libro era así en su totalidad. Los primeros recuerdos de una familia feliz que esperaba que hubiese más. No estaban en orden cronológico. Así que Charlie y Sammy aparecían como niñitos, luego como recién nacidos, luego en varias fases, entre eso. Excepto en ocasiones formales, donde Charlie aparecía con un vestido, de los que parecían haber pocos, era imposible saber cuál bebé era cuál. No había rastros de Fredbear's Family Diner. Cerca del final del libro, Charlie llegó a una instantánea de ella y Sammy juntos, infantes colorados llorando sobre sus espaldas, con nada más que sus pañales y manillas de hospital. En el espacio blanco debajo de la imagen, alguien escribió El niño de mamá y la niña de papá. El resto de las páginas estaban en blanco. Charlie volvió a abrir el libro al azar y encontró una línea de un puesto de fotos. Cuatro de sus papás solos. Se sonreían entre ellos, luego hacían caras a la cámara, luego reían, perdiendo la oportunidad de posar y borrando sus fotos. En la última sonreían a la cámara. Su madre estaba feliz a la cámara, su rostro brillante y colorado, pero su padre miraba a la distancia, su sonrisa fija en su rostro como si lo hubiese dejado ahí por accidente. Sus oscuros ojos eran intensos, remotos, y Charlie resistió un presentimiento para mirar hacia atrás, como si pudiera ver lo que él estaba viendo. Peló un poco el celofán de la página del álbum y sacó la línea de fotos. La dobló por la mitad, con cuidado de dañar las fotos, dejándolas intactas. La metió en su bolsillo y miró a John, que la estaba viendo a ella, como si ella fuese alguna clase de criatura impredecible de la cual se debía cuidar. ¿Qué? Dijo ella. Charlie, tú sabes que yo no creo que él lo hiciera, ¿verdad? ¿Eso dijiste? Es en serio, no solo lo que el papá de Carton dijo. Yo lo conocí, tanto como un niño puede conocer al papá de otro niño. Él nunca lo haría. Yo nunca lo creería. Habló con cierta calma, como alguien que creyó que el mundo estaba hecho de hechos y cosas tangibles, y creía que había cosas tal como la verdad. Charlie asintió. Yo sé, dijo ella. Respiró lentamente, buscando las palabras que usaría. Pero tal vez yo sí. Los ojos de John se abrieron, sorprendido. Y ella miró al techo por un momento, brevemente tratando de recordar si todas las grietas estaban ahí cuando ella era niña. No quiero decir que crea que él lo hizo, no pienso eso, dijo ella. No pienso en eso en absoluto. No puedo. Borré todo de mi memoria cuando me fui de Hurricane. No pienso sobre Freddy's. No pienso sobre lo que pasó. Y no pienso en él. John la miraba como si fuera monstruosa, como si lo que ella estaba diciendo fuera lo peor que había escuchado en su vida. No entiendo cómo puedes decir cosas así, dijo silencioso. Lo amabas. ¿Cómo puedes siquiera considerar la posibilidad de que él haya hecho algo tan terrible? Incluso la gente que hace cosas terribles tiene personas que los aman. Charlie estaba buscando las palabras. No pienso que lo haya hecho, no estoy diciendo eso, dijo otra vez. y nuevamente las palabras golpearon el aire como papel. Pero lo recuerdo vistiéndose para nosotros con su traje amarillo de Freddy, haciendo los bailes, haciendo mímica con las canciones. Era una gran parte de él. Él era el restaurante y no había nadie más. Y él siempre era tan distante como en esa foto. Siempre había algo más pasando bajo la superficie. Era como si él estuviese una vida real y una vida secreta, ¿sabes? John la sintió y estaba a punto de hablar. Y Charlie empezó antes que él. Nosotros éramos su vida secreta. Su vida real era su trabajo. Era lo que importaba. Éramos su placer culposo. Lo que él amaba y lo que lo podía hacer distraerse de vez en cuando. Algo que él mantenía oculto de los peligros que él hizo. De su mundo real. Y cuando él estaba con nosotros, había una parte de él que estaba en su realidad. Fuera lo que fuera para él. Nuevamente John abrió su boca. Pero Charlie cerró el álbum de golpe y se levantó. Y salió de la habitación. John no la siguió de inmediato. Y mientras ella atravesaba el pequeño pasillo hacia el cuarto de su padre, casi podía escucharlo decidiéndose. Sin esperarlo, fue hacia el librero, queriendo deshacerse del libro. No cabía. Y se puso de rodillas para tener un mejor ángulo, tratando de meterlo donde estaba, quitárselo de las manos. La repisa parecía haberse reducido de tamaño, hundiéndose mientras se iba, para que así nunca pudiese ser regresado, nunca guardarse otra vez. Con un grito de frustración, Charlie metió el álbum tan duro como pudo. El estante se movió hacia atrás y hacia adelante, y una repentina masa de papeles y carpetas se cayeron desde arriba. Charlie empezó a llorar mientras las páginas caían a su alrededor, cubriendo el suelo como nieve mientras lloraba. Rápidamente, John llegó. Se arrodilló junto a ella en el delicado desastre, recogiendo papeles tan pronto como pudo sin arrugarlos. Puso una mano en su hombro cuidadosamente, y ella no se movió. Él la acercó y la mantuvo cerca, y ella lo abrazó de vuelta, apretándolo tan duro que ella sabía que podía estar lastimándolo, pero no podía soltarlo. Ella sollozó más duro, como si estar abrazada, estar contenida, hubiese hecho seguro dejarse llevar. Pasaron varios minutos. John acarició su cabello, y Charlie aún lloraba, su cuerpo temblando con la fuerza del mismo, sacudiéndose como si estuviese poseída. No estaba pensando en lo que pasó. No pasaba de un recuerdo a otro lamentándose. Su mente estaba en blanco. Ella no se guardó nada. Era nada, excepto una sensación de sollozos múltiples. Su cara estaba dolorida con tensión. Su pecho dolía como si todo su dolor estuviese forzado a salir por esa parte, y aún lloraba como si fuera a hacerlo por siempre. Pero por siempre era una ilusión. Lentamente sus lágrimas se alentaron. Su respiración se calmó, y finalmente Charlie volvió en sí misma, y se separó de John, exhausta. Una vez más, John quedó con sus brazos parcialmente suspendidos en el aire, atrapado con la guardia baja por el vacío repentino, y tratando de moverse fuera de la extraña pose, sin llamar la atención. Charlie se sentó en el lado de la cama de su padre, recostando su cabeza contra ella. Se sentía escurrida, adelgazada y envejecida, pero se sentía un poco mejor. Le dio a John una pequeña sonrisa, y vio calma pasar por su rostro la primera señal de que ella estaría bien. Estoy bien, dijo ella. Solo es este lugar, esto es todo. Se sintió tonta tratando de explicar, pero John se movió para sentarse con ella. Charlie, no necesitas explicar, sé lo que pasó. ¿En serio? Lo miró buscando, sin estar segura de cómo plantear la pregunta. Parecía muy cruda, muy gráfica para decirlo correctamente. ¿Sabes cómo murió mi papá, John? Él se veía inmediatamente nervioso. Sé que se suicidó, dijo titubeando. No, me refiero, ¿sabes cómo? Oh, John miró a sus pies, ya que no podía verla a los ojos. Creo que se apuñaló a sí mismo, dijo en voz baja. Recuerdo escuchar a mis papás hablando, y dijeron algo de un cuchillo y toda la sangre. Había un cuchillo, dijo Charlie, y había sangre. Cerró sus ojos, y los mantuvo cerrados mientras hablaba. Podía sentir los ojos de John sobre ella, mirándola todo el tiempo, pero sabía que si lo veía a él, no sería capaz de terminar. Nunca lo vi, dijo ella. Es decir, nunca vi el cuerpo. No sé si tú recuerdes, pero mi tía vino a recogerme a la escuela a la mitad del día. Se detuvo, esperando confirmación, esperando confirmación, sus ojos bien cerrados. Lo recuerdo, dijo la voz de John en la oscuridad. Fue la última vez que te vi. Sí, ella vino y me recogió, y supe que algo andaba mal. No te vas para tu casa desde la escuela a la mitad del día porque todo está bien. Me llevó hasta su auto, y no entramos inmediatamente. Me alzó, y me sentó en el capó del auto, y me dijo que me amaba. Te amo, Charlie, y todo va a estar bien, me dijo tía Jen, y luego lo destruyó todo con sus siguientes palabras. Me dijo que mi papá había muerto, y me preguntó si sabía lo que eso significaba. Y Charlie asintió, porque ella lo sabía, y con un terrible presentimiento, no se sorprendió. Ella dijo que yo iba a estar con ella por un par de días, y podríamos ir a tomar la ropa en la casa. Cuando llegamos, ella me alzó como si fuera una niña pequeña, y mientras cruzábamos la puerta, ella me tapó la cara con sus manos para que no pudiera ver lo que había en la sala. Pero sí vi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!